Chiquillos, el día de hoy nos encontramos en el Tianguchi, este está en Ensenada, Baja California, es el Tianguis de Maneadero o Rodolfo Sánchez Tabuada y se pone los sábados y domingos. Vamos a recorrer y ver qué nos echa ojo. Vamos a empezar al revés, en este caso estamos en el pasillo 4, de ahí vamos a irnos al 3, 2, 1. Al revés porque siento que se encuentran así como que mejores cosas, está menos escarbado. Me encanta comprar tops deportivos en el Tianguis porque son muy baratos y es algo que uso todo el tiempo. De hecho, gran parte del tiempo estoy en ropa deportiva y siento que puedes conseguir buenas marcas por poco dinero. Por ejemplo, Fabletics. Me gusta Lululemon, Fabletics, Nike a veces, dependiendo del estilo. Pero no siempre compro de puras marcas, también a veces compro así. Este también es de Fabletics, pero no para mi tamaño de pechugas. Llena tu bolsa por $50 pesos. Vamos a ver si hay algo que necesitamos en nuestra vida. No sé para qué es eso. Hay muchas cosas en el Tianguis que no sé para qué. Cubrebocas de Animal Print. Pero, no sé, sí me gusta, pero me conflictúa que se usa, me conflictúa. Vamos a ver acá, a la Scarvitation. Aquí a veces puedes encontrar cosas chidas. La gente a veces le hace el fuchi. Mira. Está grande. ¿Esto qué es? Mira. A ver. Aquí hay ropita. Es Duny & Burke. Y es original. Digo, yo no sé mucho de este estilo de bolsas, pero... Está padre. Este video no va a llevar muchos recortes, porque luego dicen, ay, Linet, ni la escarba. Y sí la escarbo, no más que no siempre les publicamos las partes donde estoy escarbando, porque siento que se aburre. Pero... Otra bolsita. Otra bolsita, random. Merona. De la marca Merona. Y una bolsita reciclable. O a ver. ¿Esto qué es? Ah, es como para llevar ropa. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver. ¿Esto qué es? Se los voy a ir sacando, para que la gente los vea. Una mochilita. Trato de no agarrar mucha ropa colgada, porque obviamente queremos lo económico. Entonces necesito escarbar. Pero en este tianguis no hay tantos puestos en donde escarbar, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. ¿No dicen de qué marca son? Cushionaire, no sé. Botitas. Pero ahí tiene agua. No sé. Aquí siempre encuentro cosas. Hay muchas fundas y cositas así. ¿Esto qué es? No sé. Vamos a ver. A ver. Aquí hay cositas de vidrio. Ahí veo algo de... Me lo llevo. A ver. ¡Ay, lo necesito! A ver, ¿sirve el zíper? ¿En cinco pesos? ¿Cinco pesos? Ya nadie me lo quita. A ver. Y lo vi ahí tan radiante. A ver. Aquí hay muchos cables. Si alguien necesita cables. No quiero desenredar. Es que es esto. Esta aquí. ¿Qué marca es? No sé. Pero la piel se siente bien. De buena calidad. Mira, esta es Nine West. Ahí está. Un poquito rasgadita de aquí. ¿Qué es esto? No sé. Pero, yo les dije, mínimo una cosa siempre encuentro aquí. Siempre. Sin fallas. Esto. Estos dos. ¿Dios pesitos, por favor? A ver. O préstaselos al señor, ¿eh? Se le acaba la baja. ¿Dios? ¿Dios 10 pesos? Vele, no sé. Deja tranceante, mire. No, no. Yo. A ver si le damos a ustedes a ver cómo es la despierta. Ajá. Siete, ocho, nueve, diez. Gracias. Bye. 10 pesos la bolsa cinco. Y este cinco para mis animales. No sé si para el gato, para el perro, pero para alguien. A ver, vamos ahora para acá. Cinco la ropa, cinco la ropa. Yo pienso que no es. Pero no sé. Sí. Sí es. Sí es. Viene hasta con el código. Lo malo es que ya se está. Pero esto. La hebilla. Según yo, sí es original. Ya lo googleé y parece que sí. Pero sí me pone a pensar esto. Y sí dice Gucci y así. Pero pues bueno, eso sabemos que lo pueden clonar. Pero no sé. O sea. Sí es. Es el primer original que nosotros encontramos. Y sí lo quiero por la hebilla, pero. Y si no es. No sé. Hay cositas chidas. A ver. Oh. Mira esta. ¿Qué marca es? A ver. ¿Te gusta? Obviamente porque tiene animal print. Pero se me hace que no está en tan. Malas condiciones. Es de la marca Kelly y Katie. Miren. Miren. O sea. No está tan mal. A ver. Los voy a interrumpir. ¿Por qué? ¿En cuánto la bolsa? Cuarenta. Cuarenta pesitos. Digo. Yo no uso bolsas tan grandes. Pero no tiene que ser para mí. Se lo voy a dejar a alguien más. Pero está muy padre. Cuarenta pesos. Ok. Ya metí mi bolsa en la bolsa. Y ahora estamos en pasillo tres. Acá hay. Siento que es un puesto que es como casi. No sé. Pura ropa de hombre. En su mayoría. Y. No sé. En este. En este pasillo no hay tanta ropa. Escarbarle. Pero vamos a. Hay unos estratégicos. A los que voy a llegar. Michael Kors. Eso me gusta. Nomás que alguien le cortó las mangas. Medio. Clandestinamente. Vamos a ver. ¿Esta en cuánto la tiene? Ah. Está cool. Cosmetiqueras. Por eso no compren cosmetiqueras nuevas. Porque siempre. Siempre. Hay en el Tiennes. Oh. Está perrón. Pero necesita algo un poquito más grande. Pero está padre. Y también está. Una cosmetiquera holográfica. Está esta bolsa. Michael Kors. Esta. Sí es original. Se siente por la calidad. Es que muchas veces me preguntan. Lineth. ¿Cómo sabes? Las texturas. No sé. La calidad se siente. Es algo difícil de explicar. Y. Están 100 pesos. ¿Para qué van y compran nuevo? Sí. Aquí está barato. Obviamente no vienen al tianguis y no comen pizza del tianguis. Dato curioso de mí. Me encantan las orillas. Mucha buena. Pasío 2. No encontramos mucho en el pasío 3. Entonces. Vamos a darle. Está este vestido. Bebé. Talla 4. Normalmente. Soy 4. Vamos a ver. Vamos a ver. Fallé como tianguera al traerme pantalón de mezclilla. Esto es para mí. Wow. Me lo llevo. ¿Para qué? No sé. ¿Era para mí? Chiquillos. Pues me llevé el vestido bebé. En 100 pesos. Fue una ganga. Ya me lo estarán viendo. Y también una falda de mezclilla. A ver si me queda bien ya en casita. En 40 pesos. Ella siempre vende cosas bien padres. Ahora sí. Vamos al pasillo 1. Porque como les mencioné. Lo recorrimos al revés. Pero la neta. Yo vengo súper contenta ya con mis compras. Aunque han sido poquitas. Me han encantado. Oh. Mira esta lámpara. Tecilo. ¿Verdad? Esos también están chilos. ¿Qué tallas son tan grandes? 9. Shorts. Otro pantalón. A ver. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. La paltita. 70 pesos. Creo que me puede. No, creo que a lo mejor sí me queda. Ay, pero qué rico. Y luego me queda largo. Yo batallo mucho con eso. Así que me lo llevo. Por lo largo. A ver. ¿Qué más hay? Me gusta también como para la playa. Traje baño negro. Y si me quiero tapar. Pongo esta encima. Y también está padre. Tiene esa versatilidad. A ver esto. Este color me encanta. Así que me vea morena. O sea, yo sé que no soy morena. Pero pretendo. Juego. Intento. A ver. Vamos a ver. Prefiero la falda. Creo que la falda. No tengo tantas faldas largas, ¿verdad amor? Muy poquitas. No es. Pues ya casi lo terminamos de recorrer. Aquí grabamos la canción del Tiañez. Bueno, una parte, ¿no? Gran parte. Chiquillos. Ya llegamos a casita. Y les quiero enseñar rápidamente todo lo que agarramos. Primeramente, esta falda de mezclilla. Así como larga. Es de una marca vintage. No sé. En talla 9. Sí me quedó un poquito grande la cintura. Pero trae para poner cinturón. Cinto, cinturón. No sé cómo le digan ustedes. Pero bueno. Se entendió. Esa falda me costó 40. Luego, esta bolsita de Animal Print. No trae la marca ni nada. Pero yo no me fijo en eso. Cinco pesos. Obviamente, no me podía resistir. Oigan. Síganme en Instagram. Porque obviamente les comparto fotos por allá con la ropa que compro. Y pues, para que vean cómo le doy sazón a mis outfits. Luego, esta falda de también Animal Print. Tengo un problema, ¿ok? Winsor talla M. De hecho, siento que la marca Winsor es buena. Y también es una falda larga. Y también un peluche en cinco pesos. Pero los gatos están jugando con eso. Y la falda me costó 70. Por último, el vestido que fue la ganga del día. Me costó 100 pesos. Pero no la quiero sacar de la bolsa. Porque hay gatos aquí. No quiero que me lo rasguñen. Pero... Y es todo lo que compramos, chiquillos. Gracias por acompañarme. Y esperen más videítos próximamente. Bye, chiquillos. Voy a agregar esto aquí. Los gatitos, chiquillos. Ya están buscando hogar. Nos quedan tres machitos. Así que si alguno de ustedes es de Ensenada, Tijuana o San Diego. Y le quieres dar un buen hogar a alguno. Pueden mandarme mensajitos. Ahora sí. Bye, chiquillos.